El gran gusto, los 10 minutos finales vamos a escucharlo con atención porque escuchábamos un economista como Horacio Robelli que desde su mirada ideológica, desde su teoría, nos decía que hay muchas inconsistencias, que esto no camina, que la timba financiera, que la economía real está hecha pelota, pero vos tenés todo el derecho a decir, ese es un orco, un cuca, como diría. Vamos a ir a la economía real, al hombre que todos los días desde el mostrador, sin cuestión ideológica, no está casado con nadie, lo conozco hace años, y que te la cuenta todos los días desde el mostrador. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de todo el país, porque representa verdaderamente a la provincia de Buenos Aires, pero a todo el país. Fernando, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? Hola Jorge, siempre es un placer hablar con usted, buenos días. Lo mismo, ¿qué dice la realidad del día a día en el mostrador, Fernando? Bueno, digamos que lo que evaluamos en función de los, después de los golpes de lo que es el costo de la energía eléctrica, el luz, gas, agua, internet, prepaga, pasaje de colectivo, digamos que por ahí se va mucho del dinero de cada uno de los trabajadores, ¿cierto? Entonces llegamos a la conclusión de que en los dos últimos meses que transcurrimos en función de aumentos en la mercadería prácticamente casi no hubo. De hecho, yo estoy hablando enfocado en lo que es el alimento envasado y la bebida sin alcohol, ¿cierto? Pero digamos que se siente mucho en la caída de ventos, entonces parece como que el 15 de fin de mes. O sea, uno ve que la gente en función del hábito de compra, en función del formato de pago, bueno, ya el 15 la gente tocó fondo y se acabó la plata, ¿cierto? A la pucha, mitad de mes ya prácticamente la gente empieza a quirúrgicamente a comprar lo más imprescindible, ¿sería así? Pero Jorge, entienda, hagamos esta ecuación, mire. Yo pagaba 97.000 pesos de luz con mi comercio y ahora pago 240.000. Un jubilado, o sea, un 300%. Un jubilado que vive a la vuelta de casa, que vive solo, una casa pequeña, que cobra la mínima, pagaba 7.000 pesos de energía eléctrica, de luz, y ahora paga 22.000. O sea, en definitiva, yo pago un 300% y el jubilado también. Bien, entonces, evidentemente, eso impacta en la vida cotidiana de ese hombre. A eso súmele el agua, súmele el gas, súmele el transporte. O sea, ¿cuánto es lo que le queda a ese jubilado para poder llegar a fin de mes? ¿Cuánto es lo que le queda al trabajador para poder llegar a fin de mes? O sea, mucho del dinero se está yendo por ese lado. Y no es solamente los insumos, porque los impuestos nacionales, provinciales y municipales también han subido una barbaridad. Entonces, es como que uno paga, 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 y después, bueno, cuánto es lo que... Había hablado con una señorita cajera de un mayorista, con la cual tengo la confianza de ser cliente, y yo le decía, vos cobras tu sueldo, empezás a pagar todas tus obligaciones, la luz, el gas, internet, pa, pa, pa. Bueno, no te voy a preguntar cuánto cobras porque no corresponde, pero en porcentaje, ¿cuánto es lo que te queda para vivir durante todo el mes? Y no más de un 35%, me dijo. Claro, ahí está. ¿Se entiende? Este es el tema. Entonces, sí, la verdad que la inflación es un impuesto demasiado agresivo, y digamos que la inflación está bajando, porque creo que dio 3,2 en lo que es alimentos. Y nosotros decíamos que iba a ser un 2, iba a ser un 2. O sea, pero el tema es de que la mercadería ya había subido mucho en diciembre, Jorge. O no, no nos olvidemos que el aceite que estaba subsidiado subió en diciembre un 400%. Eso no tiene nada que ver con el subsidio. Una botella de aceite en diciembre, 700 pesos, y hoy hay que venderla en 2.000. ¡Oh, qué locura! Bueno, fíjese, Fernando, que el mismo Melei ayer en el Consejo de las Américas, él mismo dice, yo no lo podía creer lo que decía, dice, no vamos a devaluar porque no vamos a castigar al pueblo, a llevar a la pobreza. Hizo la devaluación más grande en la historia de la democracia, 118% en un día. Él mismo provocó todo eso, y ahora dice que no va a devaluar. Menos mal, ¿no? Se imagina, ¿no? Es que yo creo que si usted evalúa el valor del dinero, el valor del billete, Jorge, el billete, ya las monedas no nos sirven para nada, a ningún argentino. Con un billete de 100 pesos, usted compra un chupetín. Con un billete de 100 pesos, usted compra un caramelo. Un caramelo, Jorge. O sea, ya necesita nuestra plata que le quites un cero, ¿no es cierto? Qué impresionante. Ahora, Fernando, para ver dónde estamos parados, me abuso de su memoria, de noviembre a hoy, ¿cuánto calcula que cayó el consumo en ventas en los almacenes, en los negocios de cercanía, lo que le pasa a ustedes? Digamos que lo que evaluamos es mes contra mes, y estamos en un aproximado entre un 17 y un 20%. ¿Cada mes? No, 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 después yo le digo mes comparando lo que es el actual mes con el mes del año pasado. Ah, en un... O sea, igual es bastante complejo de dar números porque entiendo que no se puede medir el dinero, hay que medirlo en unidades, Jorge, porque si es el dinero, es un... No, la caja sigue subiendo, pero la plata no vale nada. O sea, es complejo dar un número preciso de esto. Claro, no podemos ir a lo nominal, claro, lo nominal solo no nos indica mucho, claro. Jorge, nosotros sabemos cómo lo evaluamos, cuántas horas estamos en el negocio con dos o tres personas o sin nadie. Lo evalúo de que el día... La semana pasada estuve un día, el lunes, en un mayorista, perdón, estuve en dos mayoristas que fui a abastecer mercadería para mi negocio, que al mediodía, digamos, en un mayorista, estoy hablando de que tiene prácticamente una manzana como salón de venta, bueno, encuentra a todos los colegas, cada uno reponiendo lo que necesita, y uno va al mayorista y encuentra que somos diez, ocho, y todos los demás están. Qué va, qué va, impresionante. El hecho de que se desplome el consumo en nuestro comercio es un efecto dominó. Claro. O sea, si yo no vendo, ¿para qué voy a ir a comprar mercadería de más? Claro, tal cual. Fernando, siempre es un placer escucharlo, quedamos en contacto permanente porque usted es un termómetro muy importante. Le mando un gran abrazo. Un gustazo, que siga bien. Igualmente. Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Argentina. 20% de caída de las ventas, tremendo. Estamos hablando de artículos de primera necesidad, estamos hablando de alimentos y bebidas. Imagínese lo que son gustitos. Bueno, pero eso es lo que quiere el gobierno, es lo que estamos hablando. El gobierno necesita que haya una depresión económica para que la inflación le dé cero. Bueno, vamos a ver.